No, muy grande, mire la piscina que tiene tan bonita. Esta es la pieza principal y mire que están grandes los baños, el baño es gigantesco. Sí, el baño es gigantesco. Casa de... Casa de venta. Esta casa tiene los dos, mire, tiene los dos clósetes para el hombre y para la mujer. Tiene el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Esta casa la rebajamos, esta casa la estamos vendiendo en 270 mil dólares. Tiene sus dos duchas, tiene su sanitario aparte. Tiene cerámica en toda la casa. Tiene puertas de salida aquí para la piscina, la pieza principal tiene puertas de salida. Tiene cerámica, tiene tomas en toda la casa. Esta es la piscina, una piscina que tiene planta de tratamiento que no necesita sal. Es una planta totalmente electrónica. Vení, vení, ahora entramos ahí, vení. A la orden. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.